ALMA SALVAJE Basada en la memoria salvaje, escrita por Sheryl Strayed. Sheryl decide caminar más de mil kilómetros de la Pacific Crest Trail sola, como una manera de curarse a sí misma a raíz de su divorcio, la muerte de su madre y los años de la conducta imprudente autodestructiva. The Grey Liam Neeson interpreta a un cazador que pasa por una dolorosa crisis personal. Su avión se estrella en una salvaje región de Alaska. Frío glacial, condiciones de vida extremas y una manada de lobos al acecho. Capitán Fantástico Es una película estadounidense del 2016, de género comedia dramática... Ben Cash, su esposa Leslie y sus seis hijos, viven en los bosques del estado de Washington. El matrimonio, desilusionado por el capitalismo, del estilo de vida americano, eligió educar a sus hijos con habilidades de supervivencia y filosofía. Aislados de la sociedad, Ben y Leslie dedican su existencia a criar a sus hijos para que puedan pensar críticamente, sean independientes y están en forma físicamente, guiándolos en la naturaleza sin tecnología. Leslie debe ser hospitalizada por su desorden bipolar y posteriormente se suicida. Tras enterarse de la noticia, Ben tiene una pelea con su suegro, ya que en el funeral de Leslie va en contra de sus deseos de ser incinerada, de acuerdo a su fe budista. En un principio, tras ser amenazado por su suegro, Ben decide no asistir al funeral, pero cambia de idea y lleva a los niños hacia la ciudad para despedir a su madre. Entre Lobos Película española dramática y de aventuras del 2010, escrita y dirigida por Gerardo Olivares, está basada en la historia real de Marcos Rodríguez Pantoja, un niño que durante la época de la posguerra vivió en plena naturaleza y rodeado de lobos. Junto con las dos películas siguientes de Olivares, Hermanos del viento y el faro de las orcas, Entre Lobos forma una trilogía en la que el hilo conductor es la relación hombre-animal. La carretera Es una película dramática apocalíptica estrenada en el 2009. Sigue la premisa del libro homónimo. Un padre, sin nombre, y su hijo de corta edad, luchan por la supervivencia en un mundo convertido en un páramo infernal, en decadencia tras un cataclismo cuyo origen jamás es determinado. Durante su viaje van buscando alimentos, vivienda, seguridad, evitando constantemente a los bandidos y canibales que ahora pueblan la tierra mientras viajan hacia el sur en busca de la costa y huyendo de las bajas temperaturas. Cazando salvajes Ricky es un rebelde chico de ciudad de 12 años al que no encuentran hogar de acogida para él. Salvo una granja, en medio de la nada, con una pareja. Ella, encantadora. Él, arisco y solitario. Cuando comienza a sentirse a gusto, un problema imprevisto dará pie a una casa humana por el campo neozelandés. ¡Gracias! ¡Gracias!